Por supuesto, el jugar competición europea no juegas todos los años y como tú dices es una motivación extra donde el trabajo del año anterior ahora lo estás recogiendo. Creo que es una experiencia bonita y a la vez importante. Creo que jugar Europa no beneficia a todos y más a esta plantilla que la mayoría son gente joven. Creo que tenemos que intentar centrarnos en pasar la eliminatoria porque para el club y para la plantilla es importante y sería muy bonito el poder llegar lo más lejos posible en Europa. Como jugador yo creo que jugar más minutos de lo anterior. En este caso intentar jugar lo máximo minutos posible donde este año habrá más opciones para todos al haber tres competiciones. Y esperemos que así sea. Tenemos que hacer una gran eliminatoria y luego si todo sale bien, evidentemente en Liga también estar lo más arriba posible. Y en Copa pues lo mismo. Creo que estamos en un club ambicioso donde tenemos que ir paso a paso centrándonos en lo más próximo que es la previa y después en todo lo que venga. Pero yo creo que hay equipo y plantilla suficiente como para aspirar a intentar llegar lo más lejos en todas las competiciones. Evidentemente en Liga pues a quedar lo más arriba posible. ¡Dale! 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 ¡Cuidado!